¿Sabían que la Semana Nacional del Emprendedor es un evento único diseñado para ti, que eres emprendedor y empresario? Así es que esta nueva edición que arranca el 3 de octubre en la Expo Santa Play México, podrás vivir de cerca la industria del futuro, más de 450 conferencias y talleres, así como un foro abierto para las industrias crecieras. Para mí será un honor de ser una conferencia de emprendedurismo, así que ahí nos vemos. Su amigo Alejandro Camacho les hace la cordial invitación para que vengan al Teatro Wilberto Cantón. Mi queridísima y muy guapa, Norma Lazareno, y Carlitos, que ya estás aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy contentos y sobre todo muy felices de estar a tiempo en tu programa porque esta ciudad es caótica. Ya sabemos, pero gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos. Platíquenos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con extraños en un tren? Que les ha ido muy bien. Muy bien, pues yo tengo la suerte de que me llamaron para esta tercera reposición de la obra, tercera temporada se puede decir, y muy contenta porque a mí me pasa una cosa muy curiosa, Luz. Cuando veo una cartelera donde veo nombres de compañeros muy queridos, muy respetables, con una gran trayectoria, siempre digo, ¡ay, qué ganas! Que me hubieran llamado, me hubiera gustado estar ahí. Y con esta obra me pasó eso la primera vez hace dos años, supongo, ¿verdad? Dos años. Dos años yo veía las vallas en la calle y yo dije, ¡ay, qué bonito! Compañeros de primera línea, todos de gran trayectoria y gente joven con mucho talento también de las nuevas generaciones. Digo, caray, pues no, no se me hizo, ya será para otra. Y aquí estoy, aquí estoy. ¿Ley de la atracción? ¿Crees en la ley de la atracción? Por supuesto, por supuesto. Y me pasó con Adorables Enemigas, que también la hice con mi adorado Carlos Ignacio, con nuestra maravillosa Silvia Pinal. Fui al estreno y estaba Adriana Roel alternando, compartiendo el escenario con doña Silvia. Y decía, ¡ay, qué ganas de hacer este personaje de Adriana! Pues mira, ha pasado el tiempo y por circunstancias, ahí estoy otra vez. ¡Qué padre! Y pues me ha pasado en varias cosas, ya no me quiero alargar en eso, pero estoy muy contenta, muy satisfecha. La obra es maravillosa, muy bien escrita. Y que realmente el público, la ovación, porque no es aplauso, es verdadera ovación lo que gracias a Dios y el público nos conceden al final, me regocija, me llena de energía y estoy cumpliendo 55 años de actriz, entonces para mí es un festejo. ¡Felicidades! ¡Un aplauso aquí en el foro! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿qué mejor regalo para uno como actor, como artista? Sin duda. Este, hacer lo que amas, lo que piensas que es. Naciste para hacer eso. Es una benicia. Muchas gracias. ¿Quiénes más están en el elenco? Platíquenos. Mira, está en esta tercera temporada, nos hace el honor de estar con nosotros Alejandro Camacho. Muy bien. Encabezando el elenco, luego Plutarco Asa, que comparte papel con Gustavo Engelhaff. Muy bien, está complicado, pero salió muy bien. Me salió, me salió, me salió, siempre le digo en High Flow Jack. Engelhaff, y está Diego Marino también con nosotros y un servidor, la encantadora Norma Lazareno y la preciosa Claudia Lizaldi. Claudia Lizaldi, sí. Ay, un beso. Ya los tendremos por aquí en el programa. ¿Y qué tantas cosas han pasado en ese escenario? A ver, platíquenos. Una muy chistosa, de la que se acuerden. Pues mira, acabamos de arrancar. Sí, pero hace unos días, es que si lo digo, el final pues no tiene caso, ¿no? Sí. Pero bueno, tenía que salir por ahí un disparo que no salió, entonces el público pensó que había sido normal, que era normal y que el actor se había... Desmayado. Desmayado, nada más. En vez de morirse, se desmayó. Porque como no sonó la pistolita. Ya sabes los errores técnicos que hay de repente. Y por eso hubo la confusión de que en vez de que se supone que se iba a matar, pero solo se cayó y como no se escuchó nada, dijeron, se desmayó. Sí, amigas, amistades mías que pasaron después a saludarme al camerino, me dijeron, oye, qué caída, y eso que fue un desmayo, que tal si hubiera sido otra cosa. No, sí, sí, fue un desmayo. Estaba tan malo que se desmayó. Y la que me platicaste también del tráfico, que saliste corriendo y llegaste empapado, también es una gran experiencia. Esto fue una experiencia tremenda. Un caos en esta ciudad porque aparte te da una angustia y una desesperación estar realmente encerrado en el tráfico. Inmovilizado, ¿verdad? Y tú tienes que llegar a hacer tu trabajo. No me gustaría ni pensar tantito de una emergencia médica que tenga alguna gente y que se les muera en el carro por no poder llegar al hospital porque están manifestándose. Enorme placer trabajar con Norma, que ya nos conocíamos desde hace muchos años. Lo que te comentaba hace rato, el placer de trabajar con estas estrellotas, compartir el escenario. Horarios a los viernes siete y media de la noche, sábados cinco y media y siete y media y el domingo muy rico, una función a las cinco y media. Así que la gente puede ya estar de regreso en casita a las siete y media de la noche de los domingos y puede comer muy cerca en el teatro. Cerca hay unos restaurantes. Digo, no voy a hacer publicidad. Con una gran experiencia teatral. Porque una de las cosas que yo estaba diciendo es que la tecnología ha ido acabando con todo. Poco a poco se ha ido comiendo las cosas. Primero fue el cine mudo, que lo acabó el radio. Luego la televisión acabó con el cine y con el radio. En parte, pero se enfocaron más a eso. Luego el internet ha abarcado todo. Y lo único que persiste y es único es el teatro. Ustedes pueden ir a ver a sus actores en vivo con una experiencia teatral irrepetible. Parece que nos pusimos de acuerdo. Te juro que no. Y recibe no sabes cuántos tweets de maldito, ojalá se te caiga la casa encima, muérete perro, no sé qué. Ahorita usted que hablaba sobre las vacas flacas que todo mundo puede padecer en cierto momento. ¿A poco ustedes aún así ya tan encumbrados en el éxito? Si han tenido así rachas que digan, ajale, jalea, de veras que si no me llueve me llovizna. Estoy pasando por una.